Así es, Pedro y Marisabel, buenas tardes. La muerte de Juan Antonio Serrano ocurrió la madrugada del domingo en casa de un familiar donde se celebraba una fiesta. El funeral del periodista asesinado tiene lugar a esta hora en la ciudad de Cuenca. Lenin Artieda cubre este suceso en el cementerio Santa Ana de la capital, La Suaya, y con él hacemos contacto en estos momentos. Lenin, hay autoridades también que acompañan a la familia Serrano Salgado. Cuéntanos. Marisabel, amigos televidentes, muy buenas tardes. Decenas de autoridades, de misterios, dependencias públicas, así como miembros de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, llegaron hasta el Camposanto Santa Ana, donde hace muy pocos minutos culminó el sepelio de mano del ministro del Interior, José Serrano. La ceremonia se desarrolló en un ambiente íntimo, no se permitió el ingreso de medios de comunicación ni de personas extrañas. Aquí pudimos observar a muchos miembros y simpatizantes de Alianza País y se lo vamos a presentar, un resumen de lo que ocurrió la mañana de hoy en el siguiente informe. En la funeraria y camposanto Santa Ana, en la capital de la provincia de La Suay, se desarrolló esta mañana el sepelio de Juan Antonio Serrano, hermano del ministro del Interior, José Serrano. Hasta este lugar llegaron asambleístas, ministros de Estado, gobernadores, vocales del Consejo de la Judicatura en Transición, la cúpula policial, para acompañar al ministro Serrano y a sus familiares en estos momentos de dolor. La asambleísta Rosana Alvarado, a su llegada, hizo un pedido. Este rato la conmoción, el dolor por esta tragedia es inmensa y decimos lo que corresponde en este caso, que se haga justicia, que se haga justicia, que funcione, que se active el aparato judicial, es una víctima y frente a eso pues expresamos el dolor, la solidaridad y pedimos justicia. El gobernador de la Suay, Humberto Cordero, daba cuentas de los resultados de las primeras investigaciones. Son los exámenes que ya se han hecho de sangre, de orinas y también los toxicológicos que en este caso corresponden, inclusive ADNs, de muchos de los casos ADNs para la demostración. Eso vamos a tener ya los informes. El vicepresidente de la República, Lenín Moreno, también llegó a presentar sus condolencias al ministro por el fallecimiento de su hermano. El sepelio se desarrolló de forma privada.